Ya mucho antes de la pandemia, en La Paz se habían cerrado 72 camas en seis años. Eso es como cerrar tres plantas enteras. Por daros un detalle de en qué estado afrontamos la pandemia. Mira, la pandemia nos encontró en las cenas. Las cenas que vemos en la parte de nosotros, que llegan a cerca de los 30.000 cenas de organizaciones. Una serie de cenas de hospitales que se pudieron a concluir la situación en ese periodo. Esto era bastante crítico para cómo se trató la pandemia. En ese momento había en todo Madrid 1.380 casos de coronavirus y ya los hospitales estaban muy tensionados, pero es que en el total de la Comunidad de Madrid se habían perdido unas 2.000 camas hospitalarias en los últimos años. Nuestros pacientes que estaban más graves, el criterio para que pasaran a la unidad de cuidados intensivos cada vez era más restrictivo, cada vez había que restringirlo más porque no había respiradores suficientes, no había camas difíciles, tuvieron que montar cuidados intensivos en espacios que no eran para eso, no había médicos suficientes. Entonces ahí sí que empezamos a notar que cuando pierdes camas, cuando el personal ha tenido que emigrar, luego lo necesitas y no tienes donde sacar. La España, dentro de las mnemoniales décadas, ha perdido muchas 1.000 camas. La España tiene 4,2 camas por 1.000 habitantes, mientras el medio de la Europa es alrededor de 4,8 camas por 1.000 habitantes. Es un número que ha aumentado, especialmente en las últimas 20 años. Es un número que ha aumentado en el final del peso de la población, es un número de las 5.000 habitantes, en la población. Es un número de 6.000 habitantes. Es un número de 2.000 habitantes, la visión de la población. Es un número de 5.000 habitantes. si no es el primer día o que está en la primera vez y es seguro que es la primera vez y es eso es el resultado de la fecha es el resultado de la fecha de la fecha, de la fecha, de la fecha que todo el tiempo el sistema de salud es de las finales las principales de la fecha de la fecha de la fecha de los gobiernos han dado otras propiedades no les afora la higiene del mundo yo lo tengo clarísimo para mí la mejor forma de hacer que la gente entienda lo que ha pasado en la sanidad con la pandemia siempre lo pongo de ejemplo es lo que pasó en Nueva Orleans cuando llegó el huracán Catrina Nueva Orleans está por debajo del nivel del mar y había unos diques que hacían que no entrase el agua del mar en la ciudad pero esos diques había que mantenerlos y entonces a base de bajar impuestos y privatizar esos diques estaban mal mantenidos y entonces llegó ese desastre natural que ahí fue un huracán y aquí fue una pandemia y entonces nos pretenden vendernos igual que allí que quién le iba a decir que es que ha llegado un desastre natural si éramos una de los países de Europa con menos ratio de camas de UV por habitantes como digo si habíamos estado cerrando camas en los hospitales si tienes el sistema sanitario cogido con pinzas pues cuando llega una tensión un poquito mayor de lo normal revienta todo por supuesto que hubiera sobrevivido más gente cada día que había que bajar la edad para admitir a alguien en la UV eso es gente que tuvimos que dejar morir a las 6 de la tarde pasada por Urgencias y vi a mi supervisora con lágrimas en los ojos y organizando a toda prisa para evitar más camas de coronavirus y le dije que como claramente se nos estaba yendo de madre que si le parecía bien que me pusiera el pijama y me pusiera a trabajar y me quedé lo que quedaba de esa tarde y me fui de allí a las 8 de la mañana porque me tuve que quedar por la noche y recuerdo estar poniéndome el traje de aislamiento mientras oía los gritos de los pacientes y ver que no podíamos ir todavía a atenderles porque teníamos que ponernos el traje para no invitarnos nosotros entonces hay varias cosas que no me voy a olvidar nunca de lo que hemos vivido no me voy a olvidar que no me voy a olvidar el periodo el día de la mañana el día del 2021 que creo que era lo mejor que todos los amigos hubieron días hubieras semanas que podíamos haber desolaciónes en las personas en las clíneas que podíamos haber más de 10 meses y no hubieron nunca quedaron y no hubieron y no hubieron eran muy enfermos eran muy enfermos eran muy enfermos que realmente no podíamos No, 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 no. Όταν λέμε ότι υπάρχουν προβλήματα με λήψεις από εδώ από εκεί, λέει, θα κάνουμε συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα και αν το εργαστήριο κλείνει εδώ πέρα, θα έρθει η βιοιατρική να το αντικαταστήσει, με τις αποζημιώσεις να είναι σκανδαλόδεις. Και επίσης, νομίζω, το χειρότερο από όλα είναι η επίθεση που γίνεται αυτή τη στιγμή στον παιδικό καρκίνο. Η ιδιωτικοποίηση του παιδοογκολογικού στο Αγία Σοφία και το Αγλαία Κυριακού, που δηλαδή δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν την αναλγησία ενός κράτους που ιδιωτικοποιεί τον παιδικό καρκίνο, όταν ξέρει ότι στα δύο αυτά νοσοκομεία το 80% των ογκολογικών παιδιατρικών περιστατικών αντιμετωπίζεται εκεί. Και με τεράστια αποτελεσματικότητα, και με διεθνείς διακρίσεις, και με τις εταιρείες, τις επιστημονικές να βγαίνουν και να λένε ότι αυτό που κάνει η κυβέρνηση είναι επικίνδυνο. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν η κυβέρνηση είναι το αρκείο. Οι πολίτικοί δημοσιο επικίνδυτερες αυτές είναι ακριβώς αρκείο που χρησιμοποιηθούν τη δοτρίνα του σοκου. Είναι το οποίο Παρτήνα και η κυβέρνηση αρκείο. Ξαλήθηκε ότι είμαστε όλοι με την πανδημία, δημόσο, οδηγόντος είναι το δημόσιο σημαντικό, οι επίκριστοι ένθρωποι έκανε τα διεθνείς πραγγεδινά, que atendían tantas urgencias como La Paz, el Marañón y el 12 de octubre juntos. Entonces los políticos no han aprendido nada que les haya hecho cambiar de idea, lo que han visto es otra nueva oportunidad. Igual que en las guerras los beneficios de muchísimas empresas suben como la espuma, esto es exactamente lo mismo, otro desastre del que sacar provecho, eso es lo que han aprendido. Ya está. La Paz La Paz